bienvenidos a sg games hoy décimo quinta y acabamos el segundo tercio de este tour y aquí también somos favoritos combina en daripogacar acaba esto en el mont blanc a ver cómo va el colombiano también te digo y dependiendo de cosas pues y veremos a ver marco mira ya está un poco avanzado también vale está muy buena forma eso es positivo walter va a intentar en esta etapa ya que después hay descanso venga hasta luego chavales walter no está haciendo mal duro en la temporada pasada lo hicimos con ese besito porque tocaba pero walter tenía mis dudas no se podía hacerlo medianamente bien esto que siempre era del colombiano pero sorprendentemente mal no lo vamos a ver no es el colombiano cuando lo hizo el colombiano pero porque el colombiano van al mayor verde mayor de la montaña aparte de la combatividad igual está más o menos ahí no te creas es quinto en el verde por ahí montaña montaña segundo en el momento pero va a estar entre los cinco primeros de la montaña seguro mal no lo ha hecho ahora una etapa oye va a ser walter tampoco está mal aquí vamos a tener que ver pues tiene pinta no aguanta pues no 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 aguanta no aguanta en la reson y no aguanta en la Begin no aguanta larrión se quedan pájaro y le quitan todos los puntos pero por lo menos sigue en las capadas que es lo que nos interesa va y estos puntos estamos bastantes bueno va el quinto pero bueno lo tenemos a 600 los casos se aguanta a que llegue al habituallamiento que va a ser que no, ¿por qué te has quedado? desgraciado tampoco ibas tan mal no, si no lo vais a conseguir no vais a coger a esos me ha dado una pena, tío no, ya tenemos vale, ya hemos llegado imposible nada, imposible ya puede haber un milagro que no ya puede haber un milagro que no es que ni de coña llegamos ni de coña llegamos va a intentarlo se queda en pajarilla se queda en pajarilla pero aún así el tío sigue ahí aún así el tío dice no que yo sigo aquí en cabeza no, ya una ronda grande voy a darle las tocaditas a Walter y Walter aquí que va a pillar puntos va a pillar 13 puntos aquí 5, 6, 7, 8, 7 sería importante pillar segundillos ahí vamos KDL1 PDS mientras no esté Merlir todo perfecto mientras no esté Merlir ahí adelante todo bien ah está Merlir bueno pero es un punto solo no recortas un punto en esta etapa solo no recortas un punto Merlir porque tú no vas a llegar arriba en la meta el que va a recortar puntos como mucho va a ser el colombiano ese becito yo no puedo más con mi alma vale el que nos puede ayudar va a ser bueno a ver con los demás o sea me queda una gran vale anda que no queda anda que no queda como se nota el estar malo con amarillo que Martínez está ahí como el peor bueno es que no tiene barra casi Martínez Colombia no está bien van a ver está un pelín más atrás luego está en normal y también tiene también tiene otras estadísticas de resistencia y tal y de aguante pero son los que están perfectos para este final de etapa vamos a ver qué pasa porque luego aquí hay bajada solo quedan 46 al final la etapa dura 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 vale a ver vale Kozolivo Duchenko cuántos kilómetros son 11 va a ser interesante va a ser interesante a ver va a ser interesante que lo vas a intentar ya que lo vas a intentar ya va a estar vale es que esto ah no si lo estoy haciendo con vuelta me cae mi puta pues menos mal que no se me ha dado cuenta menos mal que se ha quedado en pájara y no se me ha dado cuenta yo estaba convencidísimo que llevaba el colombiano pero me era convencido madre mía estoy yo bien entonces a quien se lo he puesto ah vale bueno se lo he puesto van a ver tío ¿dónde estás? ¿dónde estás? va 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 van a ver kilómetro y 300 kilómetro ah vale van a ver está ahí para la izquierda a ver tampoco tampoco alucinemos la bonificación no la vamos a pillar por la van a pillar esta gente van a estar bien nosotros hemos venido hemos debido a ver vamos a ponernos un ritmo un ritmo van a ver está ahí también va a beber y también va a haber sello y hojanense vamos a ver qué pasa aquí mente se vale la bonificación va a haber colombia le has quitado dos segundos van a haber ostras porque quería que no íbamos a llegar a la bonificación ni de coña vale 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 otros 17 corredores boom vámonos van a ir bueno Pogacar ha tenido la misma la misma intención que nosotros Pogacar ha tenido la misma intención ha dicho yo también yo también que tengo envidia tengo envidia del colombiano vamos 7 y van a ir fundiéndose para el colombiano vale lo que vamos a hacer es decirle que le baje el rojo vamos 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 que quedan 5 kilómetros no llega vamos a ver cuántos aguantan se veis capaz de aguantar ritmazo vale van a ir me parece a mí que que no que ya no vale vamos allá van a ir van a ir van a ir dice que sigue bilbao que cae aquí vale ya ha dicho hasta luego si ya no le queda nada y nosotros aquí tirando como cabrones lo han aguantado pues eso los de siempre que va a aguantar el carabaz bogaché de venir vamos a ver dos kilómetros en breve en breve no habíamos bebido casi último kilómetro aguantan porque seguramente que van a aguantar último kilómetro bogachá se pone aquí a darnos por culo solo quedan cuatro solo quedan ah pues sí evenepoel ha caído evenepoel ha caído evenepoel ha caído bogachá que quiere ganar al colombiano pero me parece a mí que le vas a ganar en navidad gana el colombiano otra etapa más la tercera detrás bogachá detrás de bogachá vinengar y luego ya los demás van a ir a caer ha quedado fundidísimo después del trabajo que ha hecho y no ha estado mal no sé si va a ser suficiente lo que hayamos podido sacarle a venepoel pero otra victoria para el colombiano esta vez en montaña en alto un par de segundillos ahí más los de meta a esos dos nos da igual porque nos sacan un montón pero ya que no fue el cuidado venepoel cuidado ahí está colombiano tercera victoria vinengar sigue siendo líder a pesar de ser tercera van a seguir líder de maíz verde colombiano el diente sigue siendo el líder de la montaña porque hemos puntuado y bogachá sigue siendo el mejor joven porque ha llegado detrás de nosotros ha podido aguantarnos nos quería ganar pero lo hemos dicho con el trabajo que hemos hecho vas a ganar van a ir a final a 2.23 venepoel ha caído a 50 segundos más 10 un minuto que le hemos recortado con lo cual ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos decimo johanns nensen bilbao decimo y el que ha caído muchos martínez al decimo octavo puesto en esta etapa pero se está recuperando de su enfermedad se puso enfermo con el colombiano y aún le aguanta la enfermedad donde está nuestro recorte con sobrevuelo vale van a su buen puesto se lo ha quitado caruso martínez un décimo que lo mantiene bilbao sube tres posiciones más se pone décimo tercero johannsen aún se pone decimosexto cuidado que podemos meter a 5 corredores entre los veinte primeros son casi tres minutos en nosotros 414 un poco ha echado dos segundos cuidado bien en garg que te lo quita ese decito montaña de primera vale 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 25 minutos casi llegamos a los mil puntos con el colombiano la temporada y seguimos liderando esto hasta que ha sido el video de hoy si os ha gustado darle a like y suscribiros chao chao